He realizado una visita en la obra junto al gabinete municipal y bueno, ya de la mano del arquitecto Nano Castagnet nos comentó cómo son los avances que está experimentando el inmueble ya con todo lo que tiene que ver con el sistema de cloaca, sistema de red eléctrica, perfilería así que bueno, la verdad que muy contentos porque se trata de una obra muy esperada por todos de un nivel importante debido a la alianza estratégica entre el privado y el público y la verdad que bueno, entendemos que por lo que nos venían mencionando que a partir del mes de noviembre ya estaríamos óptimos para realizar la inauguración está más que claro de que la cabecera del lago Fangano reviste de vital importancia porque es una zona de gran afluencia de visitantes y turistas y claramente esta obra va finalizada, va a generar una nueva oferta en materia gastronómica para toda la ciudad ¿Con qué va a contar este nuevo espacio allí en la cabecera del lago? Estamos hablando de que el proyecto conlleva la instalación de 80 cubiertos digo, un sistema batería de baños, un deck hacia la cabecera del lago Fangano digo, la posibilidad también de un estacionamiento que va a permitir la visita a escala de visitantes y turistas y bueno, claramente digo, la instalación de una nueva oferta gastronómica y turística acá en nuestro destino ¿Funcionaría como confitería Restoar? Totalmente, la verdad que por lo que nos estuvieron mencionando también y lo que establece el proyecto estamos hablando de una confitería Restoar, digo, con apertura hacia visitantes, hacia los residentes y claramente con platos típicos también de nuestra ciudad Respecto a la estructura de la dulcera, ¿se mantuvo esta misma estructura? ¿Se amplió? ¿Se utilizó, digamos, lo que ya estaba construido? Bueno, la verdad es que justamente eso es lo novedoso Durante nuestra visita pudimos ver ya los avances ya está disponible una primera vista están los trabajos exteriores también que están llevando adelante se mantiene parte de la estructura original en su gran mayoría y lo cierto que bueno, hay todo un trabajo de interiores que está muy preparado, bueno, justamente para la recepción de visitantes que claramente queda agradable a la vista ¿Cómo están encarando, bueno, esta nueva temporada para lo que va a ser todo el win aquí en el corazón de la vida? Bueno, claramente estamos también con todo lo que tiene que ver el potenciamiento de la temporada de verano una temporada que es muy fuerte para nuestra ciudad con el sector de camping, con los alojamientos digo, la apertura también de lo que va a ser el aniversario de nuestra ciudad una nueva edición, la fiesta de la lenga que también lo tenemos programado para la segunda quincena de diciembre y bueno, todo lo que tiene que ver también con nuestra participación y colaboración a los fines de captar nuevos mercados también con Chile estuvimos mantuviendo contacto con el director regional de Cernatur de la región magallánica a los fines de, bueno, seguir potenciando junto a privados de nuestra ciudad los atractivos que posee nuestro destino y claramente cuáles son los servicios que están a disposición ¡Gracias! Gracias.